Música Bienvenidos amigos y amigas de Misiones Online a una nueva edición de Mesa de Turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV Un nuevo domingo que nos reencontramos para dialogar acerca de las novedades del sector turístico En este espacio que se propone repasar lo más relevante de la semana Y sin duda uno de los temas de la agenda del sector en las últimas semanas ha sido la conveniencia de los turistas para visitar las playas brasileñas Los turistas sobre todo argentinos y en especial los misioneros que ante la devaluación del peso y el estancamiento que hubo en los últimos meses En esta devaluación hace que los precios en las playas brasileñas vuelvan a ser realmente muy convenientes Por eso invitamos a que participe de esta mesa a Matías Vera de la agencia Carlota Stockard para que nos cuente sus impresiones, sus sensaciones también Y cómo están trabajando para este sector Y también vamos a estar hablando con la Intendente de Alma Fuerte porque se viene una nueva fiesta provincial de frutos tropicales Una fiesta muy interesante que logra dinamizar el turismo interno dentro de la provincia Y es obviamente una fiesta más que recomendable para todos aquellos que quieran ir a conocer o a participar nuevamente de esta fiesta de los frutos tropicales Así que quédense ahí que después de la apertura toda la información Misiones tiene un gran secreto para descubrir Su selva Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida Con sus reglas, su energía y sus caprichos Un viaje donde volvés a ser un habitante natural La selva de Misiones te habla Te invita a reconectar con la biodiversidad A descubrir sus secretos escondidos Y recoger sus enseñanzas Un viaje único que no es para ver Es para vivir Vivir la naturaleza pero en su estado más puro Misiones Naturaleza Nivel selva Misiones Maravilla Agencia Digital de Turismo Receptivo de Misiones Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a misiones Actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas www.misionesmaravilla.tur.ar Muy bien y como lo anticipábamos en la apertura de este programa Uno de los temas sin duda de las últimas semanas de la que habla el sector turístico Tiene que ver con la conveniencia para los turistas argentinos A la hora de visitar las playas de Brasil Un destino que siempre fue el predilecto Sobre todo para los misioneros Por una cuestión de cercanía Pero que este año aparentemente tiene un atractivo especial Por eso invitamos a Matías Vera Que es responsable de productos y operaciones de Carlota Stockard Buen día Matías, muchas gracias por tomarte un tiempo y venir a dialogar con nosotros Hola, qué tal, buen día, cómo están Gracias a ustedes por la invitación Ustedes de nada Ustedes desde la agencia Notan este interés y esta conveniencia por parte de los argentinos Para visitar las playas de Brasil ¿Es así? Sí, claramente Empezamos a ver este interés que renació, digamos, a partir de este año Más o menos en mayo de este año Es como que hay mucha más gente que se empezó a interesar otra vez en el destino Brasil Pero quizás no por una cuestión de desinterés o desapego Sino que en los últimos meses del año anterior quizás no acompañaron En cuanto a la expectativa y a la situación económica, etcétera, etcétera Para que puedan organizar y planificar sus vacaciones de otra forma Así que vemos, sí, con mucho agrado que este año otra vez está El producto Brasil está en la mente de los misioneros como siempre Y arranca, arrancando Claro, es como un destino aspiracional para el misionero, ¿no? Trabajar durante el año para fin de año Poder darse ese lujo de irse a las playas de Brasil ¿Cuáles son por ahí los destinos o las playas más elegidas del país, hermano? Bueno, hay varias Nosotros siempre hablamos de segmentos, ¿no? Dentro del misionero que viaja O la región, en realidad, Misiones Corrientes que viaja Por ahí está el que prefiere utilizar su movilidad propia Irse en sus vehículos Está el que decide utilizar los transportes en ómnibus Está el que decide usar el avión Entonces, en función de eso, se van diferenciando los segmentos Y, por supuesto, en función de eso también Difieren los destinos O sea, el que por ahí se moviliza en su propio vehículo o en bus Ya, por una cuestión de practicidad Elige los destinos del sur de Brasil Los de Santa Catarina, los de Río Grande Quizás algunos de Sao Paulo Que son como los más conocidos O sea, ya sabemos Camboriú Este... Itapema Florianópolis, Bombas Bombiñas Son los clásicos para los turistas misioneros Que eligen hacer el sur de Brasil Después ya, si tenés la posibilidad de tomar un vuelo O elegir por otro tipo de paquetes, otros servicios Fosses, el aeropuerto de salida nuestra Y, bueno, ya estamos hablando de destinos de Río de Janeiro para arriba Entonces, Río, Salvador, Natal, Maceió, Puerto de Galiñas Puerto Seguro Fueron... La verdad es que crecieron un montón El norte de Brasil este año creció muchísimo en cuanto a pedidos O sea, en cuanto a demanda general Ok Y me hablabas de mayo Pero te quería preguntar puntualmente ¿Qué tanta anticipación fue para la reserva? Para las compras de paquetes? ¿Hubo cierta preparación ya a principio de año? ¿O ven que ahora ya más cerca de la fecha se está activando más este interés O directamente las reservas o las compras? Bien, volvemos otra vez al tema del segmento Son dos cosas distintas Está el turista previsor El que le gusta anticipar El que le gusta planificar Y el que le gusta tener un presupuesto armado Y tratar de no moverse de ese presupuesto Esos son los que se anticipan Cualquier tipo de viaje, no solamente Brasil O cualquier viaje al exterior Se pueden llegar a planificar con 10 meses de antelación O sea, es un montón de tiempo Para quien tiene la capacidad de programarse económicamente O ya definir con antelación las vacaciones Es un muy buen periodo Entonces, por ahí, no sé No estoy hablando de turistas individuales O una pareja, quizás una familia O un grupito más numeroso Sí, ya pueden hacerlo con más tiempo Entonces, ese es el grupo que primero se empezó a mover Que lo notamos que a partir de mayo Quizás un pequeño receso en las vacaciones de invierno nuestras Terminaron las vacaciones de julio Y ya comenzó nuevamente Porque ya empiezan a pensar El verano, el calor Queremos ver qué hay Y programarse con más tiempo Después está el otro grupo Que ya va definiendo las vacaciones Para enero, febrero Pero más cerca a la fecha Por ejemplo, ahora noviembre Noviembre es la temporada alta Para reservas en Brasil O cualquier otro destino de vacaciones de verano Pero claramente El que se anticipó Ganó un poquito más En tiempo En no depositar todo el dinero de entrada En autofinanciarse, quizás Y hasta conseguir pasajes aéreos Un poco más económicos Que los que puedan llegar a estar hoy Ya hemos notado también Un incremento en los costos de Brasil Que tuvo algunas cuestiones Algunas variaciones económicas En estos últimos dos meses Y se ha notado el incremento En los precios Entonces hay dos segmentos Totalmente distintos Los dos son válidos Los dos viajan Solamente el que se anticipa Y el que espera hasta última hora Y está dispuesto a pagar un poquito más Quizás para hacer sus vacaciones Bien, buenísimo Te quería consultar también Bueno, la preparación Cómo los turistas que viajan Van en familia Van entre amigos Notan ahí que haya una tendencia O es como decís Dependiendo del segmento Sí, son dos distintos Bueno, hoy la familia O un viaje familiar Sí, claramente ha costado Un poquito más En cuanto a organización Y si son chicos Que están por ahí En edad de escolar Y si tienen que esperar A enero o febrero Hay otros que por ahí Son grupos de amigos O parejas Que no tienen problemas En marcar fechas de vacaciones Aprovechado el resto del año Como para hacer sus vacaciones Sin esperar al verano Es decir, nosotros estuvimos Pasajeros viajando Prácticamente durante todo el año Porque Brasil se dedicó También a hacer una campaña De marketing especial Con precios realmente tentadores Porque notó también Esa merma Del turista argentino Que el verano pasado No llegó En grandes cantidades Como lo hacía anteriormente Entonces Brasil se dedicó A tratar de llamar otra vez La atención Al turista argentino Se notó mucho Hay mucha gente Que viajó antes Y bueno Hay otros que quedaron Simplemente para hacer Enero o febrero o marzo Bien lo mencionabas vos Estamos Argentina Está en un momento Complejo económicamente ¿Por qué Brasil Que el real Es más fuerte que el peso Pero por qué es atractivo ¿Por qué conviene? Uno Familiaridad Sí Nosotros estamos al lado Prácticamente Para el misionero Brasil es la casa Entonces Una cuestión de familiaridad Es eso seguro Otro La situación Por ahí Económica Argentina Si bien vemos Que estamos Con cierta estabilidad Ahora en este momento Los precios De por ahí Los prestadores argentinos O los destinos argentinos Como los más Los más famosos Tipo Mendoza Los Siete Lagos Bariloche Ushuaia Galafate Están realmente altos Quizás porque se está Posicionando mucho Como para el turismo extranjero Entonces hoy Si haces una comparativa En servicios similares Un pasaje de avión No sé Siete noches de alojamiento En un destino argentino En un destino brasilero Y por una diferencia De costos Te conviene Brasil O sea Para el misionero Hoy por ejemplo Es más barato ir a Brasil Que ir por ejemplo A Mar del Plata Sí Es más barato Le conviene Es muy probable que sí O está igual O es un poco más económico Y tiene ese flux Y entonces por una cuestión De cercanía Y familiaridad Y agrado El turista misionero Decanta por Brasil Sí Es simplemente eso Excelente Matías Por último Y también para agradecerte Tu participación Te quería consultar Cómo vienen trabajando Desde la agencia Carota Stockard Este año Complejo para el turismo Empezó el año Con la desregulación Del sector ¿Cómo notan ustedes La evolución En el sector Justamente en este año Y el trabajo Que llevan adelante Bien La verdad es que Notamos Ahora En estos últimos meses Claramente te decía Que notamos Una cierta reactivación Después de abril-mayo Porque anteriormente Había como cierta Indiferencia Al viaje Muy poca gente Tenía ganas De planificar algo O hacer ese tipo De inversiones En un viaje Entonces Como que se han Se han empezado A volcar A tratar de Esto de De planificarlo Con bastante tiempo Lo hemos notado De hecho Que estamos vendiendo Nosotros prácticamente Paquetes turísticos Ya para octubre Del año que viene Estamos hablando Un mes Un año antes O diez meses antes Once meses antes Con grupos prácticamente Vendidos Ya todo lo que es Enero, febrero Para Caribe Están dos completos Este Y destinos Totalmente variados No sé por decirte Un Sudáfrica De repente Hay dos grupos A Sudáfrica Completos Si, si Misiones Eligió ir a Sudáfrica En febrero Por ejemplo No es Brasil Egipto En marzo No es Brasil Entonces Hay otras Otras opciones De destinos Vemos que Hay cierta Recuperación Que realmente Es buena Porque Tener de acá Planificado Hasta octubre Del año 2025 Y decir que Hasta julio Ya prácticamente Tenés los grupos Llenos Esta Es muy bueno Así que Nosotros lo vemos Realmente con agrado Pero se ha notado Recién la recuperación Después en los últimos Meses De este año Ahora resta Esperar que sea Sostenida esta Recuperación Sí Esperemos que sí Esperemos que sí Bueno ya Estimamos que también Quizás se vaya Reacomodando el mercado Argentino Que es el que De productos de Argentina Que se ha dejado Quizás de lado Por una cuestión De conveniencia Otra vez Están un poco Un poco más Restrictivas Las condiciones Para poder Generar un grupo Para ir a pasear Por la Patagonia Tanto que Los prestadores Internacionales Dan hasta Mejores condiciones Quizás Para que nosotros Podamos autogestionar Los grupos Y salir a la venta Para el mercado local Entonces Hoy no está conviviendo Argentina Pero solamente Por ese motivo Porque no nos guste Es un producto Que tiene muchísima demanda Pero bueno Es una cuestión De practicidad También para Trasladársela Al cliente Bueno Perfecto Muchísimas gracias Matías Por tu tiempo No por favor Gracias a ustedes Bueno Continuamos después Del pauso Misiones tiene Un gran secreto Para descubrir Su selva Un viaje Donde la naturaleza Realmente tiene vida Con sus reglas Su energía Y sus caprichos Un viaje Donde volvés A ser un habitante Natural La selva De misiones Te habla Te invita A reconectar Con la biodiversidad A descubrir Sus secretos Escondidos Y recoger Sus enseñanzas Un viaje único Que no es para ver Es para vivir Vivir la naturaleza Pero es estado Más puro Misiones Naturaleza Nivel selva Misiones Maravilla Agencia digital De turismo receptivo De misiones Todo lo que necesitas Saber para planificar Un viaje a misiones Actividades Y un servicio especial Para que tus experiencias Siempre sean Únicas www.misionesmaravilla.tur.ar Muy bien Y también lo anticipábamos En la introducción De esta edición De mesa de turismo Se viene una Nueva edición De la fiesta Provincial De frutos tropicales Entonces Invitamos A la intendente De Almafuerte Que es la sede De esta fiesta Celia Smiak Que está aquí con nosotros Buen día ¿Cómo estás Celia? Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación Así que muy amable De su parte Bueno Ultimando los detalles Visitando también La ciudad posada Nos contaba Para repartir invitaciones Para albergar Esta gran fiesta Que ya identifica Hace muchos años Se hace La fiesta De las frutas tropicales Es así Es la séptima edición De la fiesta provincial De las frutas tropicales Estamos muy contentos Estamos trabajando Con los productores Con los emprendedores Y también con emprendedores Que se sumaron De muchos sectores De la provincia Muchos municipios Y municipios vecinos Que eso es importante Porque se suman A la fiesta Que en realidad Es la fiesta Del lugar Del departamento Y de la provincia De Misiones Creo que también Bien ¿En qué consiste Esta fiesta? ¿Se exponen Los productos? ¿Se comercializan Los productos? ¿Hay show en vivo? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, nosotros Arrancamos el sábado 30 A partir de las 17 horas En el Polideportivo Municipal Del municipio de Almafuerte Ahí nuestros productores Exponen sus frutas Nuestros emprendedores También exponen Todos los emprendimientos Que ellos hacen Tienen diversidades De cosas En madera En todo lo que uno Pude ir ubicando En el municipio Del interior Después Seguimos con la elección De la embajadora A las 20 horas Tenemos De Misiones Al Mercosur Que se va a transmitir En directo Vamos a estar Con el municipio De Almafuerte Con la fiesta De las frutas tropicales Y seguido Un show bailable Que es para la zona Para la gente Que va a estar Con nosotros En el show Va a estar Tania Torres Que es de Formosa Va a estar también Pablo y su grupo Julio da Rosa Y distintos grupos musicales Que adornan Y que hacen divertir A la gente En nuestro lugar Para bailar Es el objetivo Para bailar Exactamente Para bailar Y para divertirse Un rato en familia Más que nada Bien ¿Qué significa Para la comunidad Almafuerte Para los productores Bueno Los artesanos Que también encuentran Un lugar En esta fiesta ¿Qué es? Dialogando con ellos ¿Qué significa Poder realizar Y participar? Bueno La verdad que Dialogando con ellos Y trabajando Por ahí después Podemos ir mostrando Lo que son La producción de frutas En este caso Que estamos con La producción de uva De durazno Que es muy importante Para el productor Porque puede mostrar Visibilizar Lo que produce Y la gente Digo lo muy importante Que por ejemplo El consumer final Las familias Pueden ir Y charlar Con el productor Consultarle Cómo producen Y en muchísimos casos Toman sus contactos Sus ubicaciones Y en la semana O en el transcurso Del año Van a visitar Los colonos Y a buscar Sus frutas Desde la chacra Que eso es importante Desde la fruta La hortaliza Y bueno Y todo lo que A la gente le gusta Lo que es De nuestro municipio Del interior Bien Y mucha gente Por ahí No sabe Que se producen Estos tipos De frutos Aquí en la provincia De Misiones Me comentabas Por ejemplo Que hay una producción Muy grande De bananas Ahí en Almafuerte Es así Nosotros tenemos Típicos El lugar Digamos La zona es alta Entonces el clima Es oportuno Para las plantaciones De fruta Nosotros estamos Con plantaciones De bananas Que la mayor parte De los productores Tienen Tenemos mango Común Tenemos La producción De uva Como comenté Durazno Lo que también Se está Desde el vivero Municipal Y trabajando Con estos productores Que estamos apoyando La plantación De frutales Con maracuyá Con ciruela Con lo que es Mamón Calimosa Entonces Tienen una variedad De frutas Frescas Para compartir Bueno Buenísimo Y también La invitación Porque Va a haber un colectivo Que va a salir Desde acá Desde Posadas Para ir a visitar La fiesta Es así Esta fiesta La realizamos En conjunto Con Cultura Con nuestro ministro José Loshuab Así que En realidad Con todo el gobierno De la provincia De Misiones Articulamos Se articula Con todos los ministerios Para que estén presentes Porque esta fiesta Es más que nada Para los productores Donde los productores Pueden aprovechar Capacitaciones Donde también Se entregan Plantines Desde el vivero Municipal Desde lo que es El ministerio del agro Desde el IMAX Biofábricas Que también Estos días Estuvimos Con nuestros productores Retirando Plantines Y se van a acercar Allá Para ver al Colono No solo Del municipio de Más Fuerte Sino de distintas Localidades Que se puedan llevar A algo O siempre Que digo yo Que se puedan conectar Para ellos Visualizar Y poder Hacer su producción O poder Trabajar con algún Ministerio de la provincia De Misiones Que es muy importante Bien Entonces Repasando el cronograma El sábado Bueno Las exposiciones a la tarde Elección de la embajadora Y baile a la noche Y el domingo Al mediodía Es el asado El domingo Al mediodía Exactamente Nosotros arrancamos A las 10 de la mañana El tradicional Asado La Estaca Donde ahí El colectivo Crucero del Norte Parte acá Desde la estación El cuarto tramo Cuarto tramo Exactamente Donde va a ir Se dirige hasta el municipio Donde lo vamos a esperar A todas Las familias Posadeñas Digo yo Que vengan a compartir Con nosotros Y bueno Queremos recibirle Con calidad Con un cálido Recibimiento Que ellos se sientan bien Y que puedan disfrutar De esta fiesta Y que puedan conocer Todo lo que tenemos ahí Tenemos asado Tenemos show bailable Tenemos la disposición De frutas Los emprendedores También contamos Con una feria De animales Que eso va a estar presente Si los chicos Quieren participar Y ver Y este año Tenemos a parte De los ballet Donde vamos a elegir A nuestros niños Desde el municipio Que van a representar Que va a ser Mi frutita Y que van a engalanar A la fiesta Bueno Buenísimo La recomendación Por ahí Para las personas Que viajen desde acá Es llevar silletas Conservadoras El asado Se compra Y hay que comprar Antes Nosotros en las redes Estamos publicando Pueden reservar su asado Pueden reservar Para ir para compartir Pueden reservar La mesa La silla O pueden llevar También No hay ningún problema Vamos a tener cantina Vamos a tener todo Para estar esperándolo Y para que puedan disfrutar Y bueno Conocer lo que es El interior de Misiones Y conocer lo que es La séptima fiesta De la fruta Provincial Tropical Bien En el Instagram Entonces El municipio de Almafuerte Está toda esta información Exactamente Está toda la información Bueno Buenísimo Entonces para que todas las personas Que les interese Ir a conocer Este sábado y domingo La séptima edición De la fiesta Provincial De los frutos tropicales Así es Así que muchísimas gracias Los esperamos Muchas gracias Misiones Misiones tiene un gran secreto Para descubrir Su selva Un viaje donde la naturaleza Realmente tiene vida Con sus reglas Su energía Y sus caprichos Un viaje Donde volvés a ser Un habitante natural La selva La selva de misiones Te habla Te invita a reconectar Con la biodiversidad A descubrir Sus secretos Escondidos Y recoger Sus enseñanzas Un viaje único Que no es para ver Es para vivir Vivir la naturaleza Pero en su estado Lo más puro Misiones Naturaleza Nivel selva Misiones Maravilla Agencia digital De turismo receptivo De misiones Todo lo que necesitas Saber para planificar Un viaje a misiones Actividades Y un servicio especial Para que tus experiencias Siempre sean únicas www.misionesmaravilla.tur.ar Muy bien Esto fue todo por hoy En Mesa de Turismo Aquí a través de la pantalla De Misiones Online TV Esperemos que lo hayan disfrutado La invitación es para que Nos reencontremos El próximo domingo A la misma hora Y a través de esta misma pantalla Para repasar Todas las novedades Del sector turístico Recuerden que La información detallada De las entrevistas En profundidad También la pueden encontrar En www.turismomisiones.com.ar Y nosotros Les dejamos a ustedes La invitación Para reencontrarnos A partir del domingo Que viene Tengan un excelente Resto de jornada Y también Una excelente semana Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!